En desarrollo de operaciones militares conjuntas coordinadas entre el Ejército, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación e Inteligencia Militar, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano dieron captura alias Visaje, cabecilla de la Comisión de Milicias de la autodenominada Compañía Capitán Francisco Bossio, del Grupo Armado Ilegal ELN. Se le encontró exactamente dos granadas que son restrictivas para la población, es solo uso de las fuerzas militares, entonces inicialmente el proceso en el cual se deja a disposición es por eso, pero tiene procesos que lleva la Fiscalía General de la Nación con la Policía Judicial por terrorismo, con tres fiscalías y con la estructura de apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos se desarrollaron en el área general de la vereda Carrizal del municipio de Convención, zona del Catatumbo donde tropas de la Brigada Móvil Número 23, en el marco del desarrollo de operaciones militares, lograron capturar a este hombre quien tenía más de 13 años haciendo parte de esa estructura terrorista. Él es responsable, es explosivista, con 13 años en la organización terrorista del Sistema de Amenaza Terrorista ELN, y es el responsable de direccionar y coordinar todas las asociaciones terroristas contra el oleucto cañolimón coveñas en ese sector, en los municipios del Carmen y Convención. Alias Visaje, hombre de confianza de Elia Sarbey, cabecilla principal de esta organización, coordinador de diferentes acciones delictivas en el municipio del Carmen y Convención, asimismo se desempeñaba como explosivista y adelantaba las coordinaciones para la adquisición de material explosivo y armamento para ese grupo armado ilegal en esa zona. Dentro de su bitácora delictiva se encuentra la coordinación del atentado el día 6 de mayo de 2015, donde el suboficial Cabo I Eduar Ávila al pisar una trampa mortal, elaborada por esta estructura, perdió sus dos piernas. El militar se encontraba en la zona coordinando la remodelación de un parque infantil en el casco urbano de esa localidad. La Fiscalía General de la Nación, seccional Cúcuta, le dictó medidas de aseguramiento por los delitos de rebelión, porte, tráfico de armas, explosivos y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.